Volvió la alegría a la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González de las Tunas, este primero de mayo. Inspirados en el legado de Martí y de Fidel, más de 125 mil integrantes de la clase obrera en el municipio Cabecera, participaron junto a la familia en el desfile que multiplicó la unidad y el amor a la patria. No faltó el rechazo al criminal bloqueo, así como el compromiso de aportar desde cada puesto laboral al desarrollo económico y social para construir juntos el país que soñamos y defendemos. Los colectivos laborales se unieron en la marcha organizados en 16 bloques que inundaron la plaza desde el optimismo y la creatividad. En los ocho municipios, más de 240 mil hombres y mujeres de diversos sectores desfilaron con la certeza de que Cuba vive y trabaja. Muy emocionada verdaderamente que fue de dos años de haber tenido esta pandemia tan horrible. Nos sentimos muy contentos de desfilar y de estar con compromiso con nuestra revolución. Seguir las ideas de nuestro líder histórico Fidel y luchar todos los días por más, por nuestra revolución. Muy contentos porque nos permitió reafirmar una vez más el compromiso que tenemos con la revolución, con el partido, con la continuidad del socialismo en nuestra patria. Porque Cuba vive y trabaja, muy alegre, muy feliz por este desfile, muy emotivo y ¡viva Cuba libre! Esto ha significado mucho para todo el pueblo de Cuba poder estar presente, reafirmando nuestras consignas de que Cuba vive y trabaja, denunciando el bloqueo genocida de los Estados Unidos contra Cuba. Y la alegría del pueblo trabajador, esto ha sido la máxima expresión de todo lo que hemos podido palpar en este primero de mayo, un día tan importante para todos los trabajadores del mundo. Muy grande, muy grande porque estamos de nuevo y nosotros que somos ya adultos mayores, más todavía, que estamos vivos y luchando por Cuba. Al finalizar la marcha se reconocieron a los sindicatos más destacados por sus iniciativas en la plaza. El primer lugar en la categoría de bloques pequeños fue para el Sindicato de las Comunicaciones, en la categoría de bloques medianos para trabajadores civiles de la defensa y en la categoría de bloques grandes para el Sindicato de la Administración Pública. Gianni López Brito, LTV Noticias.